Buenos días, Copete. Ya han pasado horas y demás. ¿Con qué sensaciones os quedáis con el punto sumado ante el Valladolid? Después del partido nos marchamos con una sensación un poco agridulce porque no conseguimos los tres puntos. Es verdad que también se nos puso el partido complicado y estuvimos a punto de no conseguir ni un punto. Aunque el equipo se marchó un poco jodido, creo que hay que valorarlo porque eso muestra de que es ambicioso y de que sale todos los partidos a por los tres puntos. Al final es un punto con un gran equipo como el Valladolid, que está hecho para estar ahí arriba con un gran presupuesto y unos jugadores de mucha calidad. Yo creo que hay que valorarlo positivamente y trabajar para el siguiente partido. Tal y como transcurre el partido es también un poco prueba de madurez del equipo. Todavía es capaz de igualar un partido que se había puesto muy complicado y además igualar ya cuando quedaba poco tiempo. Sí, yo creo que hay que valorarlo porque al final van pasando las jornadas y nos vamos poniendo en diferentes contextos de partidos. Y a pesar de que nos remontaron un 1-0 muy rápido, que en las jornadas anteriores lo estábamos haciendo difícil para que nos remontaran o para que nos metieran un gol, nos meten dos goles muy rápidos, pues el equipo reacciona, va por el empate, consigue el empate y en los últimos minutos intentamos ganar, que no pudo ser. Pero bueno, me quedo con ese trabajo del equipo, esas ganas de ganar hasta el final y eso es con lo que yo me quedo. Y se viene el míster aquí a la sala de prensa después del partido y, hombre, además de valorar el buen partido de los dos equipos, se lamenta de la gestión de los últimos 10 minutos, ellos con uno menos, con la posibilidad incluso de volver a ponerse por delante. ¿Vosotros asumís también la situación? Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Quizás no subimos a gestionar bien esos últimos minutos con uno más. Nos llevamos también un poco, nos llevó por delante un poco la situación de tener uno más y de querer hacerlo más rápido de lo mejor de lo que teníamos que hacerlo y transitar un poco más rápido y jugar por fuera. Pero bueno, al final son contextos que se nos están dando, esto nos va a servir a aprender seguro y yo creo que vamos a sacar algo bueno de esto, seguro. Lo bueno, empezando por ahí, lo bueno es que al equipo se le están exigiendo cosas que a lo mejor a principio de temporada no se le iban a exigir. Ahora queremos todos que se mantenga ahí, que dé la cara contra los grandes, los que están llamados a estar en las primeras posiciones, que un punto nos parece insuficiente contra un reballadolid. Eso es lo bueno, la exigencia. Sí, yo creo que lo he dicho antes, que al final nosotros nos exigimos cada partido y que el equipo salga a por los tres puntos tengamos arriba que tengamos, pues yo creo que eso es muestra de esa ambición que tiene el equipo. Nosotros estamos tranquilos, salimos partido a partido a intentar ganar, que se puede bien, que no por lo menos lo vamos a intentar hasta el final. Y yo creo que estas primeras ocho jornadas que llevamos, pues se está viendo en el campo. Oye, en lo personal, tu participación supera tus propias expectativas, ¿no? Porque tú vienes para debutar, si no recuerdo mal, en la segunda división y creo que eres el jugador que más minutos acumula. Bueno, quizás sí, un poco se ve así, pero bueno, yo cuando vengo aquí, pues soy el primero que intento confiar en que voy a tener los máximos minutos posibles. Es verdad que tengo una competencia sana, pero dura en los puestos de atrás. Pero bueno, de momento en lo personal, pues no puedo estar más contento porque he disputado todos los partidos. Y bueno, yo estoy aquí para ayudar, lo dije en la presentación cuando llegué, que voy a ayudar al equipo lo máximo posible. De momento, pues se está dando todo bien y espero que siga lo máximo posible. Supongo que todo lo que te había dicho tu vecino, Jonathan Ruiz, se está asemejando a lo que te estás encontrando aquí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque yo cuando hablé con John antes de venir, pues solo me ha hablado de la maravilla de la ciudad y del club y me estoy dando cuenta que es así. Un club familiar, un club que te presta la mano en todo lo que puede y la verdad que sí, que solo puedo decir las mismas cosas buenas del club. Bueno, no sé si es una revalida o no jugar fuera del Toralín y buscar de nuevo su mar, ¿no? Sí, estamos preparando la semana para ir a por los tres puntos allí. Como te he dicho, pues vamos a salir a todos los campos e intentar ganar y bueno, va a ser un partido complicado, un rival, aunque sean chaval y tenga menos experiencia quizás en la categoría, pero son muy buenos por eso están aquí y bueno, aunque va a ser un partido difícil, yo creo que vamos a poder sacar los tres puntos y en ello estamos trabajando durante toda la semana para conseguirlo. Sería el mejor regalo de cumpleaños, supongo, para ti. Sí, la verdad que sería un día bastante especial y ojalá que se pueda celebrar con los tres puntos. Tú que acabas de llegar de una cantera también prestigiosa, como es el jugador de un muy buen equipo de primera división, que está en segunda, que aspira a meterse ahí arriba, ¿cómo crees que se lo toma? No tanto el partido, sino con la temporada, la Real B, el Sarse. Bueno, yo creo que, como te he dicho, tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas, ser un filial, pues yo vengo, como bien dices, de ahí, pero bueno, estos tipos de equipos creo que hay que tener bastante respeto porque igual que le puede salir un partido lo peor que pueda pasar, que es lo que vamos a intentar hacerlo nosotros, sacando nuestras mayores virtudes, pueden sacar su mayor versión porque son jugadores jóvenes, con mucha calidad, que encima el primer equipo de la Real están contando mucho con ellos porque son muy buenos. Y bueno, hay que tenerles respeto, pero no miedo y ir al campo suyo a por los tres puntos. No tenemos demasiada fortuna, ¿no? Porque coincide viajar a San Sebastián cuando descansa la primera división, así que esos cuatro o cinco que están con el primer equipo van a estar con Xavier Alonso. Sí, bueno, pero bueno, yo creo que es una cantera muy buena, es un filial muy bueno, por algo está en la segunda división, entonces yo creo que cualquier jugador que salga lo va a hacer bien porque son chavales muy buenos y nos lo va a poner muy difícil.